El Distrito Federal Ella se llama Tina Ross Aduerto con el servidor ¡Vuelta de abrazo! Estoy siendo la humedad En mí, debes de llorar Ni hablar, si es que tú te vas De aquí, creo que a mí me va a sufrir ¡Vuelta de negro, el tiempo La vista siempre en los dos Pero se apagó la luz del cielo Ya no salió más el sol Soy fragilidad Sin ti, ¿cómo superar el fin? No ves que dañe No sé qué recuperar Se fue Ellos somos amables Pero somos vulnerables Soy las cosas de la vida Que me queda por vivir Duele el amor Sin ti Duele hasta moja Duele el amor Sin ti Duele hasta matar Duele el amor Sin ti 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 Duele el amor ¡Vuelta de abrazo! ¡Vuelta de abrazo! Pero se apagó la luz del cielo Ya no sé qué pasa el sol Su fragilidad Sin ti Como su fe No me desqueda bien No sé Qué recuperar Siempre Ellos son los mulegales Pero somos mulegales Son las piscinas y la vida Que me quedan por mí Duele el amor Sin ti Duele hasta la hoja Duele el amor Sin ti Duele hasta la mata Duele el amor Sin ti Todo está con mí Siento una humedad Siento una humedad De verte llorar De verte llorar Si es que tú te vas De aquí De aquí a mí me va De mi suerte Siento una humedad Siento una humedad De verte llorar De verte llorar De verte llorar De verte llorar Si es que tú te vas Siento una humedad Siento una humedad Siento una humedad De verte llorar De verte llorar Siento una humedad De verte llorar ¡Gracias! Gracias.